¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos encontramos en Ataco, pues no sé, ¿verdad? Ahora sí se pueden dar cuenta. Nos bañamos, amigos. Nos pusimos guapos. Pues nada, fíjense que queremos darle unas sorpresitas ahí a las chicas, ¿verdad? Por ahí tenemos a alguien que les mandó un regalito, ¿verdad? Porque se esfuerza mucho en las grabaciones, dice que le gustan los videos. Y pues entonces él tomó a bien mandarles un detallito a las chicas, así que esto se lo vamos a dar en un momentito, ¿verdad? Nos hemos quedado de juntarnos en un ratito. Pues resulta de que vamos a hacer así, ¿verdad? Como ellas en realidad nunca graban solas, siempre esté ahí presente. Entonces vamos a ver qué tal se desenvuelven las chicas solas. Pues les vamos a hacer la entreguita y que se vengan a hacer sus compras solitas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, amigos, por siempre estar pendientes de nuestros videos. Gracias a todas aquellas personas que siempre están comentando, están siempre dando un like. Y siempre nos están ahí tirando buenas vibras, ¿verdad? Muchísimas gracias, se los agradezco yo. O sea, de verdad las palabras quedan totalmente pequeñas para todo lo que ustedes significan para nosotros. Porque sin ustedes nada de esto sería posible. Muchísimas gracias. Este, pues nada, estamos esperando a las chicas, pues ya van a venir en algún momento, ¿verdad? Esperamos que aparezcan, pero las vamos a dejar grabando solas para ver qué tal se desenvuelven en la cámara. Pues estamos aquí de regreso, ¿verdad? Aquí estamos ya con las chicas, nos acabamos de encontrar. Entonces les voy a hacer la entreguita de ahí un dinerito que les mandaron. Esto viene de parte de Armando Villalta. Son $50 dólares cada uno. Aquí tienen. Y pues son $50 dólares también para la camarura. Pues Dani ya me había comentado por ahí, don Armando Villalta, de que ella quiere comprar unos zapatos. Pues, pues, entonces ella no va a hacer la compra este día, pues ella la va a hacer en otra ocasión. Pero muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo que le brinda a las chicas. Y por siempre estar pendiente de nuestros videos. Ustedes, uno de los que siempre está dejando ahí un comentario en cada video. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, estoy muchísimo, como le dijera, muy feliz, muy feliz. Y muy agradecida con usted, porque nunca había tenido tanto dinero. Nunca me había arreglado tanto dinero. No, de verdad, gracias, porque sí, sí, este, me va a servir para un pantalón, para hacer otra, otra, otra cosita. No, él dijo, él dijo que se los mandaba, él dijo que se los mandaba ahí, porque ustedes se forzaban mucho en los videos. Entonces, él quiere ver que, o sea, le sigan echando ganas a los videos, pues. Entonces, por esa ocasión es que ustedes van a, van a ir a grabar solas, pues. Este, no, de mi parte, muchísimas gracias, este, por el regalito y eso, estoy totalmente agradecida. Sí, ya nos enviando más. Estoy bien agradecida. Y pues nada, gracias. Muy emocionada. Y pues, muy emocionada, porque vamos a grabar solas. A mí es como me traen estos a estos videos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, por eso que vamos a llegar aquí y vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean los videos. Miren, vengan. Miren, aquí. Mira, qué bonito. Aquí hay entreguisos, mira. Aquí hay ropa súper bonita. Aquí hay ropa. Aquí hay huella grande. Miren, al niño no le busco el pantón de yoga. También hay falda. Aquí hay blusita en la parte de acá. Vamos por acá. Ay, aquí están los yes. Así que vamos a buscar el bumbos. A ver, a ver si encontramos. Miren, esto está bonito. Miren, esto está bonito. Pero de atrás es. ¿Qué queda? No, mira, de atrás es así. Miren, de atrás me gusta que está en rojo. Miren, qué lindo. Miren, que yo aquí. Esto sí me gusta saberlo de otro. Sí, es esta bonito. Será que me queda? Bueno, a ver si está bonito. Bueno, a ver si está bonito. Bueno, a ver si está bonito. Creo que... Sí me gusta. Miren, qué chulo está eso. No, 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 no. Este sí me gusta. Ay, qué bonito. ¿Te gusta este? Sí. Esos son creo que de los nuevos. Me gustan porque son algo flojitos. Y yo que estoy gordita, o sea, como que disimulo un poquito. Este está bonito. No voy a medir estos dos. No, no queda. A vos creo que te queda un cinco o seis. Sí. En Argentina estoy buscando. ¿Quiero ver a vos? Yo creo que me queda. Sí, ese te queda. Es que lo que pasa es que no te tiene que quedar pegadito. ¿Y cómo tengo cincha? Ajá. ¿Cómo tengo cincha? Yo quizás me voy a comprar uno también. ¿Dónde están? ¿No está de gran? Esos son. Esos son de gran. No, no se quiere. Pues yo creo que me van a medir estos dos. Tati, yo creo que... Mira. Tati. Pero atrás, el rodillo. ¿Te creo que esto te queda? De atrás, el rodillo. A la Tati le quedó once, doce. Porque desata. Yo creo que me voy a medir estos dos. Fabiola, esto me gusta. ¿Cuál me queda mejor? Me lo voy a medir. Este, mira. Esto me muestra uno. Yo creo que estos son de los nuevos. Voy a medir los dos porque no sé cuándo todos me van a gustar y cuándo todos me van a gustar y cuándo todos me van a gustar. Yo quisiera uno que está roto, pero de aquí al círculo. Ay, para que se vean las malas. Vale, sí, tengo todas listas. ¿Cómo le haces, María? Todas listas. Bien, estos dos. Bueno, a ver, pues. Vamos a ir. Y pues, entonces, nos vamos a ir a medir los pantalones a ver cómo nos queda. A ver, cómo queda. No, 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 no me van a ver, este. Ay, no. Miren, miren qué bonito, bien bonito. Miren la parte de allá, también hay blusitos. Miren esta, esta muy linda. Y pues, nos vemos cuando salgamos aquí, Liliana, la próxima. De aquí no salgo. Y pues, así le quedo. Yo pienso que te queda bien. Sí. A ver, me gusta. Sí, te queda bastante bien. ¿Echate un bailecito ahí? Miren, miren, miren quién le. Yo se los enseñara, pero no me quedo. No me quedo. Estoy muy gordita. Me gusta. Es que no se va a medir ese. Están muy bien en el lugar. Están muy bien en el lugar. Están muy bien. Esperemos que este que me voy a medir. Ahora. Pues, miren. A mí ese me gusta, Valeria. Vale, sí. Y a mí me gusta como por simple. Que se veía bonito. Se veía bonito. O sea, a mí la verdad me gusta más el otro. Miren que les hubiese enseñado el otro. Pero, este. No entró. Resulta que no me quedó. No era vital. Y como yo para los jeans, sí soy como el de recetar. Ay, este, este y el otro. Fíjate, Fabi. Casi siempre utilizo jeans que a veces me quedan como flojo. Fíjate, Fabi. Que ese está bonito. Pero siento que en una talla. O sea. Ajá. Pero, fíjate que se le queda bastante bien. ¿Ves? Sí, también. Ajá. Y es más pegadito. Que a ver, también, también, también me gustó el otro. No sé. Qué bonita me gustó. No sé. Los modelo. Porque este voy a elegir. Porque este me gustó. Como me quedó. No sé. Es que a mí me gustó el otro. ¿Qué me dice usted? Pues a mí me gusta este. ¿Cuál te gusta, Fabi? El rojo. Pues llóvate el que más te gusta. Porque puedo decirte que me gusta uno. A mí me gusta este. Me gusta uno, pero. Y, o sea. Me gusta uno, pero. Tu cuerpo se ve lindo. Venden uno. Y, pues, aquí están las chicas mirándose otra vez. Fíjense que. Las chicas me consiguieron otras. Es que lo que pasa es que ella había agarrado una talla súper grande. O sea. Se había puesto un 5. Se había puesto uno de mi talla. Un 5. Este sí me gusta. Un 5, 6. 5, 6 se había puesto. Porque elegí este. Ajá. A mí. A mí me gusta ese, fíjate. Honestamente, Fabi. Ajá. Ese se tiene bien. Pero el otro está igual. Entonces, mamá, me lo he pedido. Ajá. La misma talla. A ver, qué tal te queda. Seguimos. Seguimos aquí viendo. ¿Vos sos? La elección. Esta, Fabiola, sí, se tarda. Mira, Fabi, que te lo dobleas así de abajo. Así como está la moda. Pero la verdad es que me gusta más el de abajo. Y te ve mejor el otro. Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces el hijo es. Me decís, ¿por cuál? Por el otro. Tenés, 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 este, el flojo. Y tenés el azulito. Pero es que los denim. ¿Cuánto me he pedido? Ah, sí. Pero los flojitos están de moda. Porque a veces te sentís bien cómodo y todo. Pero los otros a vos que sos delgadita y no tenés nada de pancita, te marcan. Ajá, te marcan más. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Ajá. 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 Te favorito. La verdad es que sí me gustó más que todo. Entonces ese que se muera. Ese se te ve bien, pero el otro... Mira, disculpe, fíjese que no voy a comprar nada. Ya lo voy a comprar. Bueno, ya me voy a... Solo me diro el dos. Y pues ya estamos acá afuera. ¿Aquí afuera? ¿Por qué nos sacaron? ¿Por qué nunca se cogemos los pantalones? La señora dijo, si no me van a comprar. ¿Por qué no me van a comprar los jeans? No, no piense que la verdad es que aquí para mí es uno de los lugares favoritos míos porque yo suelo comprar mi ropa aquí. Ay, la verdad es que también aparte de, aparte de, o sea, me regalan un miki así. Son bien innovadores porque me han venido sobre él. Sí, esta parte se ve bastante. No, y que también son bien amables, pues, o sea, y tratan, tratan de traer los mejores estilos. O sea, la moda va. Y pues miren, después de esperar a esta Fabiola por cinco horas, pues ya. Y nos vamos despidiendo, agradeciendo, agradeciendo este, pues, por el detalle. Sí, sí, es que la verdad es que es una gracia. Es que la verdad no me lo esperé. A mí no se me pasa la emoción de, a ver. ¿Qué sientes? Qué bonito. Me siento feliz. Me siento rica. Sabrosa. Yo sabía por qué puedo. Yo puedo. Nos vamos a poner una demanda. El señor aquí me está viendo, pero ya no me muevo. Evo, nos vamos a poner una demanda. No salga porque yo destruyo hogares. Sí, esta cámara ahora sí destruye hogares. Yo peleo ahí por lo que no es mío. Esta Tatiana pelea por todo. Esta, ¿verdad? Esta Tatiana es mi ofrecio. No, vos, 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 no, 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 no. Sí, ajá, yo soy así. Ah, ok. Yo no piba. Y yo dije, bueno, esto es todo mi musa, el que me quede mejor, el que se me llevo. No, la Fabiola, la Fabiola se eligió uno, veinte, se los pidió. Es que, venga, yo había elegido. Mira de aquí como me quedé. ¿Y esto? Es que yo había elegido dos. Pero, o sea, uno me gustó, el otro no mucho como me gustó porque también me quedaba algo flojito. Y entonces, como esta fecha me fueron a elegir otro, pues, elegí este que me llevaron porque me quedó más pegadito. Y la talla más, más pequeño, más para verbo. Yo le voy a Fabiola que este me gustó, me encantó como le quedó porque, o sea, como la figurita de ella es bien bonita. Y ni hacer favor la. No, 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 como la mía, no. No, o sea, porque tenés el culito bien paradito y, o sea, tenés las piernitas bien bonitas. Ajá. Y yo dije, pues ese me quedo Con este me quedo Ajá, y con ese me quedé Yo no soy tanto de tardarme Ni nada de eso, pero yo dije Este me gustó y este me encantó Y es como que Es que la dueña de aquí Lo que pasa es que Ella le da comida a los perros de la calle Entonces supongo que Esta cajita la han hecho para que duerma Algún perrito de la calle Bueno, ahí a mí en la noche ¿Crees que me dejan comida Si me ven a la cajita de la calle? Pues sí Me hizo que me doliaban los oídos Es que como vos siempre andas con esos audífonos Dicen los suscriptores que no Lo que pasa es que andas en clase Andas en clase Y ahora ya no Ahorita no sé qué pasó Ahorita ya no Pensé que era mi animal Creo que se me acabó el internet ¿Me ponen una recarga? Una recarga, por favor Es que no, en serio Nos pasa muchísimo Ahorita Yo por eso no estudio Porque imagínate que hay que estar gastando O sea, dinero Mejor Yo me quedo burro Va pues Yo quiero ser bilingüe Para ir a los latinos Para ir a los Estados Unidos Y luego traducir A los altos usas Yo la voy a andar Aquí la andamos estudiando Y nos vamos a ver allá En uno de los días Muchísimas gracias Y hasta la próxima Azur, ¿tú qué? Muchísimas gracias Te lo agradecemos Te lo agradecemos Me pongo este para un video Ahí veas No me vayas a echar todo Que ya va a venir, dice Y va a venir a cobrar eso Aquí lo esperamos Aquí lo esperamos